Siendo el sexo la práctica favorita por muchas personas, a menudo hemos sido bombardeados por mucha información referente al tema. Mitos, teorías y testimonios de chicas y chicos que son insatisfechos es algo que abunda en las redes. ¿Pero cuáles de ellas son realmente verdaderas? Indiscutiblemente, una de las dudas más frecuentes en cuanto al sexo se refiere es ¿cuánto debo durar? Sí, escuchaste bien, a los hombres les preocupa cuánto tiempo debe durar una erección. Antes que nada es importante aclarar que la erección es producida por el torrente sanguíneo. Esta lleva la sangre hacia el pene provocando que se erecte, cuando hay estimulación y se da la excitación. Pero resulta ser que el sexo es mucho más que erección y penetración. La pornografía nos ha enseñado distintas fantasías donde el sexo tiene que durar mucho tiempo y el hombre siempre tiene la misma erección. Estadísticas dicen que durante la penetración, la erección puede durar entre 8 y 13 minutos. Sin embargo, los hombres pueden mantener su erección durante 30 minutos o más. Pero ojo, esto va desde que inicia la excitación hasta que termine el proceso, donde no necesariamente se está estimulando el pene directamente. Olvídate de todo lo que has escuchado. El sexo es una actividad variable entre una pareja y otra, pues cada quien descubre distintas formas de recibir el placer, ya sea por gusto, olor, posiciones o tiempos. Una relación sexual inicia desde el contacto con el otro, desde el deseo, los besos, las caricias, que después llegan a la excitación, teniendo una respuesta sexual. En el caso de los hombres, se da la erección y en el caso de las mujeres, la lubricación. Si las cosas fluyen de maravilla, puede que terminen en orgasmo. Y si no, no pasa nada. La relación sexual continúa. Hay hombres que pueden durar 10 minutos con una erección, descansan y retoman. Esto no quiere decir que la relación sexual se terminó, sino que son espacios que se dan para alargar el momento. Solo es cuestión de gustos. Por otro lado, cabe aclarar que hay casos donde la erección dura más de 4 horas. Esto pasa por lo regular cuando se ingieren medicamentos para obtener una erección prolongada. Si eres de los que hace esto y experimentas algo de dolor, te recomiendo acudir al médico. En conclusión, no importa cuánto tiempo dure la erección, mientras ambas partes estén satisfechas sexualmente y disfruten el momento, los números y el tiempo no importan. Recuerda que en el sexo todo se vale, siempre y cuando los dos estén de acuerdo. Yo soy la sexóloga Mariana Juárez y nos vemos en el próximo video.